Buen día chicos y chicas de Zoología 1. Vamos ahora sí a comenzar el tema de los protozoarios. Ya les he comentado que ese título pues es ya no utilizado, pero se refiere a aquellos protistas, a aquellos eucariontes unicelulares que pudieran tener cierta afinidad con los animales. Ya les platicaré un poquito después que bueno pues antiguamente había solamente dos reinos, animal y vegetal en algún tiempo, ¿verdad? Y entonces bueno pues cuando se empezaron a observar estos protozoarios con Leeuwenhoek y la invención de esas lentes que empezó a utilizar para ver cosas pequeñas, pues entonces esos animánculus que les llamaba pues los asoció con los animales y bueno pues en general les llamaban también protozoarios, desde ahí comenzaba pues ese nombre. Pero bueno ya es un tanto un nombre en desuso, aunque últimamente digamos que lo resucitaron. Veamos cómo es eso. Los protozoarios en general una clasificación digamos de mis tiempos, o sea hace algunos años pero no muchos, esta sería la que está aquí en un color verde claro. Lógicamente está tratando de relacionar este arbolito filogenético a los animales y ahí pues están los protozoarios. Y entonces pues estaban grupos como el sarcomastigófora, que lo comenté en el video pasado me parece, en donde esto de sarco se refiere a sarcodarios y se refiere a las amibas en general y mastigófora pues a los flagelados y bueno ahí estaba ese grupo. Siliófora es un grupo que aún se conserva bastante bien con todos los ciliados, las amibas por cierto ya están divididas en muchísimos grupos y también los flagelados están en varios grupos, así que sarcomastigófora ese sí definitivamente está bastante fragmentado. Por otro lado estaban los apicomplexa, o esporozoos y los microspora. Bueno, esa es una pues clasificación un tanto tradicional digamos antigua, pero poco a poco se fue complicando. Esta es una propuesta del 2001 y hay que relacionarlo también con la propuesta que hay de la clasificación al nivel de reino y de esto les voy a platicar con ayuda de un pdf que se encuentra ahí en la carpeta de lecturas que les compartí. Bueno, vamos a ellos. Aquí está una revisión del 2020 acerca de los reinos animales y hace todo una revisión histórica, en realidad no exhaustiva, sino resaltando solamente aquellas cosas más importantes con respecto a la clasificación animal pues. Y dentro de esos aspectos generales de la clasificación animal brilla Aristóteles, como el más antiguo, con estos dos grupos de anayma y enayma, animales sin sangre roja y otros con sangre roja. Eso es lo que pues hizo como clasificación Aristóteles. Pero la clasificación actual pues tiene sus orígenes con Linneo allá por 1758 y entonces bueno pues él sí ya tiene un método para hacer esa clasificación y se empezaron pues a entonces definir los reinos propiamente dicho. Linneo dice aquí propone entonces dos reinos, plantae y animalia, las plantas y los animales, ¿verdad? Lógicamente las plantas pues se incluyen organismos que tienen clorofila, ¿verdad? Ahí también incluía a los hongos y a los animales, bueno pues aquellos que pues están más relacionados con otro tipo de alimentación, la heterótrofa y así siguió esa clasificación a base de dos reinos hasta pues un siglo después donde Heckel propone un tercer reino que es el protista para aquellos organismos unicelulares y eucariontes como los protosovarios. Bueno, ya entonces tenía una clasificación de tres reinos, eso fíjense el año 1866 y después otro siglo, ¿verdad? Para la clasificación digamos más utilizada ahora de cinco reinos. En realidad por ahí del 1947 se hizo, hicieron otras propuestas de cuatro reinos donde también estaban presentes los hongos y luego pues en el 69 la de los cinco reinos que creo que es la que ustedes conocen con los monera, los protista, los fungi, los plantae y los animales o los plantae. Entonces, estos cinco reinos, pues cuando ahora sí que me dieron clase a mí me decían cosas como esta, ¿no? Es que los monera eso sí es el reino más bien definido, no hay problema. Si son procariontes son monera. Pues sí, pero ya sabemos que después se propusieron grandes divisiones dentro de los monera, ¿no es cierto? Así que esa frase pues no resultó muy bien. Por cierto que a mí también me platicaban, me decían los maestros que el grupo de las aves si tenían plumas, pues no hay problema. Es de las aves y pues también esa afirmación cayó rápidamente. Pero bueno, esa es otra parte de la historia con los cinco reinos. Pero a partir de esos cinco reinos, pues han existido bastantes más propuestas de reinos. Una de esas propuestas es con seis reinos en 1990, precisamente cuando se adoptó el término de dominio y en donde entonces definen tres dominios, Arkea, Bacteria y Eucaria. Y monera entonces se divide en dos reinos, dos dominios y dos reinos también. Y de ahí son los seis reinos. Por cierto, que vean el año 1990, tanto antes de esto, en 1980, pues la taxonomía que se utilizaba pues era en base a descripción física y no sé, libros de los 70, de los 60 o anteriores de los 40 eran libros de zoología, me refiero. Bueno, eran libros que tenían una serie de descripciones completísimas morfológicas. La verdad es de que costaba mucho más trabajo que ahora estar sacando la información. Eran unos grandes libros, mucha descripción. Y ahora los libros son bastante sintéticos. Eso creo que es bueno. Y además, claro, a partir de más o menos 1990 ya se empezó a utilizar mucho la biología molecular para estar pues dando otros datos para la clasificación. Cuando yo estudié por los 80, pues teníamos la idea o nos platicaba la idea de que cuando avanzara más la biología molecular pues seguramente se iban a acabar muchos de los problemas o de las preguntas pues que había con respecto de la clasificación. Pero, pues bueno, eso en muchos casos sí sucedió y en otros muchos otros no sucedió. Sigue habiendo bastante discusión con respecto de la taxonomía y tantas y tantas metodologías que hay de biología molecular que se han utilizado para pues estar clasificando a los seres vivos. Pero, bueno, aquí esta revisión o esta revisión también tiene aquí un análisis de la posición de los protosuarios. Dice simplemente que los protosuarios son organismos de una sola célula que se encuentran en la mayoría de los hábitats. Esto, pues es definitivamente muy general. Estaría prácticamente siendo correspondiente a los protistas. Pero, bueno, aquí dan una situación, una idea muy vaga de los protosuarios. Y entonces, fíjense aquí, inicialmente se colocaron los protosuarios en el filum protozoa. Un solo filum de los protosuarios, ¿no? Dentro del reino animalia, inicialmente. Pero después en el reino protista. Y, bueno, aquí saca un dato interesante que los dinoflagelados en los protistas no es lógico porque ellos no son eucariontes, sino mesocariontes. Si alguno tuvo curiosidad y vio a qué se refiere ese término de mesocarionte, igual nos lo comenta la próxima vez. Posteriormente a esos seis reinos han existido muchas otras propuestas. Aquí, en realidad, este artículo, pues hace mención solamente de algunas. Seguramente que el autor considera las principales. Aquí hay una propuesta de ocho reinos. Bacteria, eufungi, ciliofungi, animalia, biliofita, viridiplante, criptofita y eulenozoa. Créanme que ha habido propuestas hasta de cerca de 20 reinos. Pero, bueno, creo que no han sido muy aceptadas en general, como ven. Como les decía, la propuesta de cinco reinos sigue siendo, pues, bastante utilizada. No porque se pretenda que sea la correcta, ni mucho menos, pero sí es la más útil en todo caso. Y por esa razón sigue siendo, pues, una buena referencia. Pero, pues, claro que es claro que también se necesita afinar esa propuesta y que puede ser, pues, mucho más complicada que cinco reinos. Pero, déjenme ver, aquí hay otras propuestas de siete reinos. Déjenme ver. Bueno, vamos a esta última. Dice que Ruggiero, en el 2015, revisó el sistema de clasificación y reintroduce los procariontes en dos reinos, bacteria y arquea, arqueobacteria. Bueno, aquí hay una clasificación, entonces, con Ruggiero de siete reinos. Y quiero mostrárselos, platicárselos con, pues, el artículo directo de Ruggiero. Aquí está el artículo del 2015. Hace este artículo la propuesta, pero también algo que me llama la atención es que habla sobre los problemas de la propuesta. ¿Cuáles son las dificultades que se necesitan poner más atención, pues, para tratar de definir qué resulta? Pero, como quiera que sea, después de que está analizando todos esos problemas, pues, él está dando una clasificación con siete reinos, como ven aquí. Dos super reinos. Esas aves siempre nos están aquí acompañando. Y, a mi modo de ver, a mi parecer, es una buena clasificación. Me refiero a que no es la clasificación más aceptada todavía esta, ni mucho menos. Pero, pues, creo que es más útil que una clasificación de los cinco reinos, a mi modo de ver. No se ha propuesto alguna otra. Ahora, vean o recuerden que el primer artículo que estábamos viendo era de diciembre del 2020 y termina con la propuesta de Ruggiero. O sea, no menciona una más nueva. No existe. Hace algunos semestres que cada vez que había nuevo semestre, pues, estaba buscando a ver si había nuevas propuestas. Y, créanme, que de repente salían prácticamente una u otras, otros números por cada semestre. Varias de ellas seguramente no llegaron a más. No se mencionan en general. Pero, pues, todavía estamos en eso, ¿no? En proponer esa clasificación de los reinos. Y aquí, este, está también mencionando, analizando a los protozoarios junto con los cromistas. Que seguramente en su clase de botánica, pues, también han estado ya mencionando que son los cromistas. Creo que no les voy a estar hablando, digamos, de algo desconocido para ustedes. Dice aquí que los eucariontes unicelulares, que son usualmente llamados protistas, son un grupo polifilético. Y, bueno, en las clasificaciones actuales se busca que los grupos que se formen no sean polifiléticos, sino monofiléticos. Y, pues, ya decir que es un grupo polifilético es de que ese grupo, pues, en realidad no es uno solo, sino deberían de ser varios. Y ese grupo protista, desde el principio, en realidad, pues, fue bastante discutido. De hecho, quien propuso los cinco reinos fue Lin Margulis, que en uno de sus libros, precisamente, llamado de los cinco reinos, aclaraba perfectamente, lo recuerdo como si fuera ayer, digamos, que el reino de los protistas, pues, era un reino definido por exclusión, ¿no? Bueno, sí es verdad que es claro que son eucariontes y que son unicelulares, ¿sí? Pero, pues, es que tienen afinidades muy distintas. Algunos se parecen hacia los hongos o parecían tener relación con los hongos. Otros tenían relación con las plantas. Y otros, muy pocos, en realidad, con los animales. Y, entonces, pues, había algunos ligas, por decirlo así, con los reinos llamados superiores o pluricelulares. Y había, aparte de todas esas ligas, de esos grupos que tienen afinidad con los reinos superiores, pues, una serie de protistas completamente distintos, ¿no? Que, pues, en algunos casos es, pues, muy, hasta la fecha, difícil proponer, pues, qué relaciones hay entre esos grupos. Entonces, bueno, ahí está el artículo. Simplemente vean que todo esto es una análisis, una discusión respecto de qué grupos o qué grupos tienen problema dentro de esos protistas, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, abajo, que los protosuarios, así como los procariotas, son un grupo parafilético. Bueno, cosa que creo que esos términos todavía no los ubican muy bien. El punto es que están analizando todo esto de los problemas con los protistas y protosuarios. Y, este, como ven, pues, todavía hay muchas cosas que son una dificultad. Y así lo va haciendo para los diferentes grupos, los diferentes reinos. Por ejemplo, otro, otro punto ahí que nos interesa es este, donde habla de las esponjas. Y se pregunta si son un solo filum o tres fila. Eso es interesante. Los porífera, pues, han sido colocados, en general, como un solo filum. Muchos todavía lo colocan como un solo filum, pero no está tan claro. Más parece que los porífera son un nivel de organización. Y eso es interesante porque, en todo caso, también los protosuarios y los protistas son un nivel de organización. Bueno, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere esto de niveles de organización? Bueno, pues, el nivel de organización de los protistas sería unicelular. Algunos, y eso me llama la atención a mí, me gusta, llaman a ese nivel de organización como acelular. Acelular, o sea, sin células. Y es que sí tienen una célula. Pero, pues, su diversificación, sus procesos, no lo llevan a cabo con células, sino con subestructuras celulares, con organelos celulares. Entonces, bueno, pues, en los animales multicelulares, lo que debe de suceder para que el animal, pues, funcione de otra manera, para que se haga más complicado, etc. Pues, es que tenga diferentes tipos celulares, diferentes tejidos. Y entonces, eso ya en un nivel de organización distinto. Porque esos tejidos se organizan. Más bien, esas células se organizan en tejidos. Y esos tejidos se organizan en órganos. Y esos se organizan para el individuo. Y esos son los diferentes niveles, pues, también de organización. Y el punto es interesante, regreso a los protozoarios, de que son organismos, según algunos autores, a un nivel de organización acelular. Me gusta. Son con una estructura celular o subcelular muy variada. Sus organelos son muy variados. Ya les comentaba que algunos tienen organelos propios, exclusivos, que ninguna otra célula eucarionte tiene. Y a algunos, pues, les faltan la gran mayoría de los organelos que otras células eucariontes poseen. Entonces, bueno, pues, esto es interesante también con los porífera. También con los gusanos planos. Respecto si es un grupo o no lo es. Respecto si hay filum natífera o acantocéfala. Inclusive el rotífera. Y resulta que ahora en algunas clasificaciones actuales los rotífera y los acantocéfala estén en un mismo filum. Cosa que a mí, francamente, no me entra en la cabeza. Yo sé que la biología molecular, pues, tiene sus argumentos. Pero es que, es que como que no. O al menos, yo que fui educado de otra manera. Yo veo a los acantocéfalos como que no tienen mucho que ver con los rotíferos. Pero, bueno. Pues eso ya les comentaba que según la biología molecular nos iba a sacar de problemas. Y yo digo que aquí nos metió en más problemas, en realidad. Así que, bueno. Pues hay todavía una gran discusión de todos estos reinos. Y todos los fila que existen. Inclusive con el fila más conocido, el de los cordados. Pues hay dificultades taxonómicas. O sea, sé quién sabe qué pase con ellos en unos años adelante. Eso también quiere decir. Bueno. Aquí luego el artículo va hablando de los filum de los arquea. Los pasos rápidos. Simplemente es interesante ver la diversidad de fila. Que sería el plural de filum. No sé si lo conocían ese asunto. Fila. Obviamente en latín. Bueno, el plural en latín se hace con A. No con S. Así que el filum. Pues está escrito ahí con PH. Es latín. Este. Y entonces el plural deberíamos de decirle fila. En fin. Hay muchos fila de las arqueobacterias. Muchísimas. Después están los fila de las eubacterias. Ya lo pasamos. Luego están los eucariota. Lo voy a mover un poco. Dentro de los eucariontes como un superreino. Y ahora fíjense bien. Que este rugueiro sí menciona al filum protozoa. No es correspondiente a la palabra protozoa como se utilizaba anteriormente. O no es correspondiente al filum protozoa que se utilizaba. Pues sí por ahí de mil no sé como 960. Una cosa así. Y yo todavía vi libros del filum protozoa. El kudo. Era uno de ellos. Un super libro. Un megalibro. Super descriptivo. Como les comentaba. Todavía sigue siendo un clásico. Para muchos grupos. Por supuesto. Es un super libro. Pero era del filum protozoa. Y ese filum ya se partió. Bastantes. Fila. Y bueno. Pero el punto es de que ese filum protozoa. Pues no corresponde con el reino protozoa de rugueiro. Veamos por qué. Bueno. Primero algunas cuestiones. Aquí se menciona por ejemplo. El filum euclenozoa. Donde hay una serie de organismos super conocidos. En el laboratorio es muy fácil verlos. Que son los euglenoides o las euglenas. ¿No? En general. Pero fíjense que dentro de ese filum euclenozoa. Está el orden tripanosomátida. ¿Sí? De la clase de clino. Ay. Quinetoplastea. Y esta tripanosomátida. Pues ahí están los tripanosomas. Que son parásitos. Ya nos van a platicar. O nos platicaron para este entonces. Que ustedes oigan esto. Sobre los tripanosomas. Pero esos son organismos muy diferentes. A las euglenas. Las euglenas. Son fotosintéticas. Fotosintéticas. Y sí son de aquellos organismos fotosintéticos. Que en general. Se han estado considerando. Desde hace mucho tiempo. En los protozoarios. En general. Me refiero a que no todos los. Unicelulares. Eucariontes. Fotosintéticos. Han estado en los protozoa. Porque como les decía. Los protozoa. Se supone los primeros animales. O aquellos. Protistas. Que estaban relacionados. Con los animales. Se pensaba en alguna ocasión. Y bueno. Pues a eso se refería. A protozoa. Pero. Los euglenas. Pues se ha visto. Desde hace. Bastante tiempo. Que tienen relación. Con organismos. Que no tienen fotosíntesis. De hecho. En este grupo. Hay especies. Que realizan fotosíntesis. Y especies. Que no los. Realizan. Y bueno. Pues ahí está. El filum euglenosoa. Con esos grupos. Que realizan fotosíntesis. Y después. Hay otra serie de fila. Por aquí. Me estuve marcando. Algunos. Que son de los más conocidos. También nos van a estar. Platicando. Dentro de los. Protosuarios. Que cada quien escoge. Puede ser de algunos. Organismos. De estos órdenes. ¿No? En fin. Así que. Simplemente. Vean el número de fila. Ahorita. Lo vamos a resumir. Aquí hay. Kindum. Sarcomastigota. ¿No? Que tiene. Algunas. De las amibas. Que antiguamente. Estaban en los. Sarcomastigóforos. Se acordarán. ¿Sí? Porque muchas. De las otras amibas. Pues ya están. En otros grupos. Que por ahí. Ahorita. Mencionamos. ¿No? Pero dentro. Dentro de esos. Sarcomastigota. Pues si hay un filum. Ahora. Amebozoa. No están ahí. Por supuesto. Todas las. Amibas. Está el filum. Cuanozoa. Que ahí están los. Cuano flagelados. Que son. Muy famosos. Porque son de los grupos. Más relacionados. Con los animales. Y entonces. Quiere decir también. Que aunque. No es el grupo. Más relacionado. Con los animales. Las amibas. Están relacionadas. Un poquito más lejos. Es decir. Están. En el. En el mismo. Subreino. ¿No? Y. Estos. Cuano flagelados. Son los más relacionados. Con los animales. Pero están muy cercanos. Esos cuano flagelados. Con los. Amebozoa. Así que. De alguna manera. Pues están. Este. Aunque más lejos. Pues relacionados. Con los animales. Estos animales. Y. Pues ahí están. Toda una serie. De. De. Fila. Son en realidad. Ocho fila. Del. Reino. Protozoa. Pero luego. Está el reino cromista. Y dentro de ese. Reino cromista. Pues hay una serie. De. Fila. Pues que son. Simple. Y llanamente. Eh. Pues más hacia las plantas. Pero están otros. Por ejemplo. Este filum. Filum heliozoa. Que son los heliosuarios. Que ya platiqué. De. Ellos. Este. Y que antiguamente. Estaban con los arcodarios. Por ejemplo. No. Aquí en los. Eh. Cromista. Está el filum siliófora. O sea. Sé que estos. Antiguamente eran. Pues de los protosuarios. En el término general. No. Estaban ahí. Pues. No. Y. Y ahora. Pues están con los cromistas. Así que bueno. De alguna manera. Resucitaron el término. Protozoa. Pero. Pues no es. Correspondiente. A los antiguos. Protozoa. Bueno. Está el filum apicomplexa. También existía. Antiguamente. Ese. El filum apicomplexa. Sí. También se ha. Estado. Manteniendo. Bastante bien. Igual que los ciliados. Los opalínidos. Antes estaban. En parte. Con los ciliados. Y bueno. Vean ustedes. Que son. Bastantes. Diversos. Todos estos. Organismos. Hasta que llegamos. Pues a. Otro. Filum. Ya relacionado. Con. Los hongos. ¿No? Pseudofungi. Pseudofungi. Que es igual a la humicota. Que antiguamente. Estaban relacionados. O lo relacionaban. Con los hongos. Y luego. Están todavía. Los risaria. Que son. Otro tipo de. Amibas. Que antes. Estaban. Pues. En las. Amibas. Inclusive. Los foraminíferos. Que son. Otro tipo. De amibas. Aquí. Los. Reticulofilosa. Etcétera. Todos esos. Son amibas. Esas amibas. Son de los que. Definitivamente. Son. Muy diversas. Acabaron. En varios grupos. Ese. Si. No se. No se ha mantenido. Pues. El grupo. Sarcodaria. Para nada. Y. Todos estos. Radiolarios. Todavía son. Antiguos. Sarcodarios. Hasta que llegamos. Al. Al. Fungi. Como tal. Así que. Bueno. Creo que. Pueden ver. La. Diversidad. Amplia. De. Los. Protistas. Y. Lo voy a. Resumir. Uno. Un. De esta manera. Pues. Aquí. Está. Mi. Resumen. Está. Sacado. De la. Clasificación. De. Rugueiro. Pero. Ahí. Estaba. Mucho. Muy. Amplia. Y. Aquí. Está. Solamente. Con. Los. Los. Fila. El. Nombre. De cada. Filum. Y. Pues. Con. Algunas. Especies. Que. Están. Y. Que. Son. Interesantes. Para. Nosotros. Y. Entonces. Por. Cierto. Déjenme. Ver. Estoy. Empezando. Mal. Perdón. Aquí. Está. El. Reino. Protozoa. Donde. Estaba. El. Filum. Eglenozoa. Con. Especies. Características. Como. Eglena. Y. Tripanosoma. Cruci. Filum. Loucozoa. Que. Bueno. Aquí. En vez de. Especies. Características. Porque. Son. Bastante. Desconocidas. Simplemente. Con. Algunas. Características. Como. Ser. Biflagelados. Con. Un. Surco. Ventral. Y. Así. Para. Cada. Este. Filum. Por ejemplo. En este. Filum. Que. Que. No. Lo. Mencionamos. Con. El. PDF. Percolosoa. Esta. Naegleria. Fouleri. Muy. Interesante. Esa. Que. También. Era. Considerada. Como. Un. Sarcomastigóforo. Porque. Esta. Amiba. En parte. De su. Ciclo de vida. Tiene. Unos. Flagelos. Y. Bueno. Pues. Aquí. Hay. Cuatro. Filum. Del. Reino. Protozoa. Y. Aquí. Hay. Microsporidia. Y. Sulcozoa. Así. Que. Bueno. Pues. De ser. Un solo. Filum. Aquí. Ya. Ocho. Y. Después. Hay. Diez. Filas. Cromistas. O sea. Dieciocho. Filas. Protistas. Cromistas. Y. No sé. Cuántos. De ellos. Aproximadamente. Será. Unos. 15. Que. Antiguamente. Eran. Protosuarios. Porque. Fíjense. Aquí. Les. Les. Señale. Dentro. De los. Cromistas. A los. Filas. Que. Antiguamente. Estaban. En. Protosuarios. O. Que. Es. O. Que. Son. Protosuarios. En el. Término. General. Pues. En el. Uso. General. De ese. Protosuarios. Es. Me. Pareció. Muy. Pertinente. Poner. Aquí. La. Foto. Están. Extremadamente. Raros. Hay. Muchos. Procesos. Endosimbióticos. Por cierto. Y. Bueno. Japtofita. Con un. Japtonema. Lo puse. Aquí. Porque. Son. De aquellos. Organeros. Que. Solamente. En estos. Existen. El. Filum. Heliozoa. Que. Son. Los. Heliosuarios. Este. Está. En. En. Gris. Porque. Antiguamente. Estaban. En. Los. Protozoa. O es. O son. Protozoarios. En el uso. General. Del término. Varios. Investigadores. Que se dedican. A los. Protozoarios. Perdón. Que se dedican. A los. Protistas. Definitivamente. No les gusta. Para nada. El uso. Del término. Protozoa. Pero bueno. Yo como. No me. No me. Peleo. No me apasiono. Por la taxonomía. Pues. Me. 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 Me gusta. Llamarles. Protozoarios. Todavía. Bueno. Está. El. Filum. Ciliófora. Que antiguamente. Dentro. Del. Protozoa. Miozoa. También. Está. Ahí. En. Parte. De. 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 Los. Protozoarios. Filum. Vígira. Con. Las. Opalinas. Las diatomeas. Aquí. En este film. Raro. Bueno. De nombre. Raro. Este. Este. Definitivamente. Nada que ver. Con los. Protozoarios. Y estos. Tampoco. Pues. Estaban. En realidad. Hacia los hongos. Antiguamente. Eran hongos. Los. Mixomisetes. Eran. Perdón. Eran. Eran. En un grupo. No. 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 Este. Que estoy. Este. Hablando. Aunque está aquí escrito. Pero. Bueno. Es que era. Era. Me llamaba mucho la atención. Los. Mixomisetes. Porque. Era un grupo. Que se denominaba. Incerticedis. O sea. De posición incierta. O sea. Se. Póngalo. En donde se les pegue la gana. ¿No? Y en los libros. De. Protozología. Estaban ahí. Este. El grupo. Y en los libros. Libros de. Hongos. También estaban. El mismo grupo. ¿Sí? Los. Mixomisetes. Eso era algo curioso. Pero bueno. Con otros dos grupos. El film. Cercozoa. Que ahí. También eran. O son. Este. Protozóarios. Y el film. Rectaria. También. Bueno. No los aburro más. Con estas. Cuestiones taxonómicas. De cada. De las especies. Que ustedes. Estuvieron. Manejando. O explicando. Por favor. Chequen bien. A qué film. Pertenece. Y bueno. Así lo dejamos. Gracias. Op.